Por ser el primer país en el continente americano en poseer un reglamento y un procedimiento para la determinación de la condición de persona apátrida, este organismo de naciones unidas reconoció a esta nación centroamericana. Este es un momento propicio para reconocer a Costa Rica como un estado comprometido con los esfuerzos internacionales y regionales, el cual de manera decidida ha llevado adelante diferentes iniciativas que han permitido no solamente prevenir la apatridia, sino también disminuir su riesgo y determinar los casos de apatridia, proteger a las personas declaradas como tales y brindarles una solución duradera. Recordemos que Costa Rica fue el primer país latinoamericano en otorgar nacionalidad a una persona apátrida en una acción en la cual estuvo involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo de Elecciones, tras reformarse el reglamento de opciones y naturalizaciones del registro civil. La beneficiada con este cambio fue doña Eloisa Castro Méndez, una mujer de 69 años, que enfrentó muchas dificultades por no tener un documento que la identificaba como ciudadana costarricense. Como le digo, a mí nunca se me va a olvidar porque yo ahora soy la mujer muy feliz de saber, digo yo, que si me enfermo, en que no tenga el seguro me tienen que ver, porque ya tengo mi cédula y que les tocó el corazoncito, verdad, para ayudarme, porque yo decía, yo decía, pero cuando, cuando Dios, cuando va a tener mi cédula, ayúdame padre, le decía yo, y yo de por rato me quedé así, yo le decía, algún día la voy a tener, algún día la voy a tener, y un día ya nos llamaron de la Casa Amarilla, lo que teníamos que hacer. En el caso de Costa Rica, las autoridades destacan que el reconocimiento respalda el sentido de interés y absoluto compromiso del Estado en la prevención del surgimiento de nuevos casos de apatridia, la identificación y protección de las poblaciones apátridas, así como las resoluciones de las situaciones existentes. Somos el primer país en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, en que otorgamos una nacionalidad a una persona declarada en condición de apatria. Y que esta elección también puede ser compartida con otros países para que aceleremos el paso y que en el futuro no tan lejano no exista una sola persona en el mundo que no tenga derecho. que se le niegue el derecho a una nacionalidad. Vale la pena destacar que en octubre de 2019 se celebrará la reunión mundial de alto nivel sobre apatridia en Ginebra, Suiza, y las autoridades de Costa Rica confían que los avances y logros alcanzados conlleven a su certificación como un país que erradica efectivamente este riesgo social.